Debido a las altas temperaturas que han alcanzado hasta 43 grados centígrados, las autoridades de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, suspendieron las clases en cientos de escuelas de nivel básico a partir del viernes. Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación de la zona norte de Chihuahua, indicó que cerca de 250 mil alumnos terminarán el ciclo escolar casi un mes antes de lo programado debido a la ola de calor en la urbe. Entonces, en base a todo este estudio que se hizo, se determinó que era conveniente no llegar hasta el día 16 de julio que teníamos para el último día de clases, sino que se recorriera. Nos llegó un comunicado en donde se nos dice que el último día de clases es el día 14. Los pronósticos prevén una máxima de 43 grados este jueves y al menos en siete de los siguientes 15 días el termómetro superará los 40 grados. El funcionario explicó a los medios que en no quiere arriesgar a los niños, pues las aulas no tienen equipos de aire acondicionado y en donde sí hay estos equipos hace falta infraestructura eléctrica y agua. Porque tenemos dos problemáticas, el agua y la luz. Entonces, aquí en Ciudad Juárez y en el estado, como usted se ha dado cuenta, hay sequía, entonces hay problemática con el agua. Entonces, aquí en Ciudad Juárez en particular, vemos que en la periferia de la ciudad hay escuelas en donde a veces el agua no es suficiente, tiene que entrar la junta de aguas a llenar los rotoplax. Al menos 90 personas han muerto este año por las altas temperaturas en México, que ha padecido tres de cinco olas de calor pronosticadas en esta temporada, con récords en más de una decena de urbes, incluyendo Ciudad de México.